Vamos a llevar este bolso con papa camponesa, cotufas dulces, sabroso, dulce y salado, perfecto Y vamos a meter estos impermeables que son súper importantes por si acaso llueve, son de Estados Unidos Lo compramos en Universal Studios cuando fuimos a Disney y entonces lo vamos a llevar por si acaso nos llueve, por si acaso el clima se pone feo Y son lo máximo porque son súper livianos, se envuelven así chiquiticos y no pesan nada, 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 así que genial ¡Buen día, buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog de aventura Hoy es día de excursión familiar porque nos vamos a una levada Decidimos ir a una levada que nos queda cerca y que no sé por qué no la hemos hecho porque es una de las más cercanas y más fáciles Sí, así que vamos a hacer la levada du muiño, du muiño, que es en puntado sol Y bueno, esperamos que nos guste y que no nos llueva porque amanecimos con un día súper oscuro Sí Y ahorita acaba de aclararse un poco, entonces tenemos como que la esperanza de que sea soleado Sin embargo, Leo me borra y miles de suetres Punta du sol hace sol Sí Entonces yo estoy contando con que el nombre como que le haga honor al nombre del lugar Tiene que dar sol Y nos acabamos de bañar y yo tengo el cabello semi mojado A mí ya se me secó Ya está secando pero me baño ahorita también, estoy súper, súper entusiasmada Pero tengo el efecto mojado todavía Y como que necesitamos esto porque, como les estábamos comentando en el blog pasado, si no lo vieron, veanlo Que necesitamos como que más la vibe de verano Entonces como que la levada también me hace tipo entrar así en esa vibra de que podemos hacer otras cosas y no acurrucarnos con frío No, y las levadas son súper cool para invierno Sí, en realidad sí Porque como no puedes entrar a la playa, entonces obviamente la montaña está ahí para ti y vamos a ella Muévete chica, ya te listo Mira, Fiamma está usando un koala súper viejo Fiamma compraste esto De siglo XV En línea Ya va, yo acabo de mostrar los ponchos que compramos en Universal Studios Y Fiamma está usando el Kipling que también lo compraste en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, vean como, de verdad, no, o sea, esto debería ser sponsor, patrocinado Porque esta marca Kipling a nosotros nos dura Brutal Una vida eterna Fiamma compró ese, ¿cómo se llama? Ese koala cuando tenía seis años No más Tenía Yo tenía nueve Yo tenía como diez Fiamma tenía nueve años porque yo tenía tres Exacto, yo tenía como nueve años, diez Sí, nueve años Y, ok, todavía lo tiene O sea, la tela que ellos usan es muy buena Es como de estas impermeables y eso hace que dure Demasiado bueno Demasiado Y le quité el osito que siempre tiene, el gorila, el gorila Sí, aquí está El gorila, demasiado incómodo y para una levada, así en casqueta y en una mata ¿Cómo se llama? Ay, mira, no tiene mano, Oriana No tiene mano Y aquí intacto, le faltó la mano Ay Ya va, no me acordaba Yo tampoco ¿Cómo se llama? Porque ellos no tienen nombre No tiene Es muy viejo, oíste Eran los nuevos, creo Pero sí, está intacto Y la verdad no lo habías usado desde que lo... Aquí en Portugal Aquí en Portugal, esto Cuando yo uso los otros bolsos de Kipling Da demasiada risa porque la gente cree que es que yo estoy usando esto porque me gusta ¿Sabes? La gente cree que tú pones esto en el bolso Como peluche Como peluche Y todo el mundo dice que Ay, qué engrasado, oíste, qué divertido Qué engrasado ese gorila Tipo, tú pones tu gorila en la cartera Y yo como que... ¿Qué piaba Ikerka? No, es la marca que pone el gorila, no soy yo Eso me pasó en dos trabajos Qué rica En los que iba Y la gente, ¿y qué? No conocen Yo soy gorila Muchos no conocen la marca No Porque no hay tienda, aquí no hay tienda Por lo menos en Madera Lo venden nada más en el aeropuerto, en la parte de esa del aeropuerto Sí, donde vienen todas las cosas Y ahí está la marca, es súper costosa Yo vi de precio Demasiado Y era carísima Cada cosa de esta Sí, es que en Venezuela aprovechábamos en Margarita Que era más barato Ajá Y a veces ponían descuentos Y yo ni que ¡Ah, Kifling! Porque es que es demasiado bueno Demasiado bueno De verdad Fanática de esa marca Ahorita como no vemos Tipo, no vemos las tiendas como no hay Sí, ir a ver la tienda O sea, yo me acuerdo de ir al Zambil y emocionarme por entrar en la Kifling Porque me encantaba ver los bolsos, las maletas, todo O sea, era como divertido para mí Sí, demasiado Porque todo el tiempo están secando Yo creo que por esto Sí A los niños me llama la atención A mí me encantaba Y que ya no la usen tanto Porque ya tuvimos en aquella época Imagínate tú el cambio de acrílico Yo tengo una Voy a mostrarla, voy a mostrarla De verdad Y que bueno Kifling, si están viendo esto, por favor Ya saben que nos encantan sus carteras Yo tengo esta Que es so cute Ah, yo te regalé esa, ¿no? Así larga Te regalé la barrón La barrón, esta no Yo me la compré Y es así También la puedes usar Tipo, le quitas lo largo Y la usas cortas Y mira, la evolución Y tiene, exacto Este es el mono Ya no es el mono tipo peludo Sí, el gorilota Pero esta creo que fue una colección con Fergie Ajá De Black IP Y entonces creo que ella diseñó esto O algo así No sé Algo así, creo que me acuerdo Sí, yo también me acuerdo Pero bueno, este es el mono nuevo Bueno, vámonos Que ya está todo listo La comida preparada Los bolsos listos Así que vámonos Let's hit the road Hemos llegado al inicio Guau, Rihanna Acaba de tomar Esta vista Desde atrás tuyo Hasta frío, ¿viste? Uy Vamos a buscar la chaqueta Estoy lleno de cuerpo Solo que siento el frío en la cara Sí, se siente Vengan chicos Me quedo así Yo me quedo así también Tengo una franela por dentro Las medias El mono Comencemos esto Levada de gris Aquí pueden ver la levada Hay lodo Oh oh Hay lodo Así que cuidado Se resbalan, ¿oyeron? Comenzamos nuestra levadita Ahí está Demasiado mojado Hay lodo Por la lluvia Y sí, llovió Así que hay que tener Demasiado cuidado Esta levada Tiene seguridad Y es lo bueno Pero se une con otra levada Que supuestamente Es más peligrosa Y que creo que No creo que sea Tipo tan peligrosa No creo que sea tan peligrosa La levada nova Solo que Es bueno también Tipo hacer una Y después otro día Si nos provoca Volvemos a hacer esto Pero conectando con la otra Y así vemos algo diferente Entonces Esfino Me gusta así Ir de una en una Qué bello De verdad Estas montañas Wow Qué frío hace Saludamos Esta pared Está super cute Aquí Aquí hay menos lodo Mucho menos lodo Cemento Pero la vista es hermosa Gorgeous Ya estamos calor ¿Verdad? Porque Aquí Aquí nos pega el sol Justo en ese punto Pega el sol En la levada Dual cream Literal Nos estábamos congelando Allá arriba donde ves los ventiladores Este es un paul Sí Y allá arriba Es donde hacía más frío En esa levada Sí Exacto Mucho frío O sea No se ve mirar Porque vamos hacia allá Allá arriba Aquí Ya hicimos una ahí Ese día estábamos muertas de frío Y lo peor es que ni siquiera fuimos bien vestidas ¿Te acuerdas Fiamma? O sea Por lo menos hoy trajimos suéter Ese día fuimos que sí En leggings Y franela Normal De ejercicio Sin manga Es que no sabíamos que iba a ser tan fría Y así por eso hoy Vinimos más preparadas Uy Esto está Lleno de lodo Que fuerte Cuidado con un cabezazo ahí Amo que tengan esto Demasiado lodo Técnica para caminar sobre el lodo Es que esto es demasiado Oh my goodness Inteligente Todas las vistas aquí son impresionantes Por ahí vienen turistas Estamos usando los impermeables Y estamos viendo por allá arriba Como una cabrita Una cabrita No sé si lo pueden ver No sé si lo pueden ver Dios Ya la vi negra De verdad que la cabra salta pa'l molde Aquí tenemos un resguardo Como se dice Con estas piedras Ahí están las cabras Que loco Universal Studios Valió la pena Mira esta montada Llegamos a un punto Donde creo que nos vamos a mojar Ahí Van a pasar ellos primero Ah tiene un techo Yo decía Ay paró de llover Sí ya paró Ya comimos papa frita Y café Maní café Ya hicimos nuestras paradas De snacks Es que era imposible Que nos mojaramos pues ¿Estaba pasar con eso? No Tienes que guardarlo Mira este Demasiado Esto es demasiado Lodo Saluden Parece que están En un parque Universal Ahora vayamos a que se toquen así Ahora vayamos a tomarse la foto Solo que en ese caminito Cae demasiada agua No parece en el video Pero cae demasiada agua Más a la Más para allá Porque tienes una mata en la cara Ahí Hemos llegado a un point Ay Espectacular para comer Son las dos y media de la tarde Tenemos hambre Ya ahorita nos dio calor No está lloviendo Ay Sí, qué lindo Mi mamá está escalando Tenemos Estamos rodeados de árboles de laurel Que provoca llevarse todo esto para casa El fotógrafo Qué loco esta de calorita Voy a poner el próximo Voy a sentar encima Sí No, lo vas a romper Siento que hay Qué alivio que dejó de llover Porque fue cool Una aventura lluviosa Pero no es mejor Sí, la cascada Y no sabemos cuántos kilómetros llevamos Gracias a la herencia Y no hay indicación de nada en el camino Entonces no sabemos Me echó todo el agua en la cara Ay, yo no te empapaste Pero qué buena idea traer esto Fue lo máximo Y no teníamos ni idea De que les íbamos a necesitar tanto Así que fue buenísimo Trajimos sándwiches Qué calor ¿Será que me quito esto? ¿Me pongo la fronela? No sé, si quieres Ahorita está en tu casa Este es nuestra casa Déjenme grabarles más de lejos Para que puedan ver Aquí tenemos la mega montaña Espectacular Que parece De verdad De película Y aquí Tenemos un espacio grande Por eso lo vamos a aprovechar Para comer Tengo los pies Sucios Zapatos sucios Horrible Demasiado O sea, todo el zapato aquí Mira esto Dios Y el pantalón Que yo no sé Me paso las piernas por aquí Ah, yo también Yo no sé Cómo Mírame a mí Caminando Vamos a comer el típico Pan con tortilla Uy, el mío se me mueve mucho Ya terminamos de comer Estoy satisfecha Estamos llenas Aquí hace mucho Solo Vamos a comer así Y la verdad Estábamos dudosas De que si estamos En el lado correcto De la historia Porque no hemos llegado A la famosa cascada Y hemos caminado full Entonces Supuestamente Esta era una elevada corta Y está larguita O sea, que hemos caminado full Hemos ido siempre derecho Y también la elevada Se hace larga Cuando llueve Porque obviamente Hay tanto lodo Que vamos mega lentos Y entonces capaz Por eso también Vamos muy lentos ¿Qué es lo que se secó, viste? Sí, ya nos sacamos los ponchos Y qué alivio Ya hay sol Podemos disfrutar nuestra elevada Y sacar la cámara Sí Y grabar Esos ponchos Cuando pega el sol Como son de plástico Queman Uno queda sofocado Lo cual es bueno Porque si estás en un lugar Así de mucho frío Es bueno saber eso Y recordar que Tipo Algo de plástico Si te pega un poquito de sol Te va a dar full calor Es importante Y aquí vamos Ojalá Estemos bien Quiero ver la cascada Oh oh Esto aquí está desbordado Aquí se ve como muy ¿Sabes? Que muy nanny 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 Ya le preguntamos A unos turistas Que vienen En esa dirección Y nos dijeron Que la cascada Sí está allá Pero como que Estamos del lado contrario Fotito Aquí tenemos otro árbol Ya va En esta elevada Hay demasiados troncos caídos No les hemos grabado Todos los troncos Pero como este Hay demasiados O sea Se caen Muchos árboles aquí Me da miedo Y piedras también Piedras enormes Piedras enormes Como todo Guau Es enorme Y aquí Esto es una cascada Por acá abajo Qué bello todo Aquí hay mesitas Mira Una silla Y una mesa En piedra Guau Qué piedras tan grandes Salir es más fácil Entrar es más difícil Es hermoso Esto acá Belleza Y ahora vamos a pasar Por Estos Escalones Aquí vamos pasando No Caminamos un poquito más Y nos encontramos Con esto Así que vamos a pasar Para allá Y vamos a ver Qué encontramos Porque se ve que hay gente Por allá Así que vamos a cruzar aquí Y ver Qué hay Está demasiado pesquista La ropa Qué bello Guau Ruid Abraza esta piedra Natureza Natureza Naturaleza Está demasiado lindo Todo esto Bellísimo Este lugar Si Aquí podemos hacer un picnic Con las gotufas Y las papas Que nos quedan Porque no hemos visto La cascada Famosa de Instagram O sea Las fotos que yo siempre veo La cascada No le diga yo Aquí hay más mesas Para hacer picnic Está súper cool Hay para hacer parrilla Dios mío Está hermoso Esto está so cute Tenemos hasta agua Hay agua aquí La mesa Las sillas Podemos celebrar Cumpleaños Para traernos todos Hacemos la elevada Y después Hacemos parrilla Pero Hay que traer Demasiadas cosas Mucho peso Lo estoy grabando ¿Qué zapatos tan sucios? Y el mono Tenemos un toque amigo Wow Terrible Estamos encima de una piedra Enorme Enorme Bienvenidos A los parios de picnic Y al fin y al cabo Nunca conseguimos La cascada De Instagram Así que no sé Ya estamos llegando Al carro Ahí paramos Ahí al lado De la iglesia Solo nos falta Esta montaña Toda Esto fue muy bueno Todo esto Una hora de camino Me regué Pero Por lo menos La podemos ver Sí Cuando tú ves algo Es porque está más cerca Claro Está más cerca Ay qué lindo Qué cómico Qué grande Estas montañas Sí Wow Yo me volví a poner Mi poncho Para pasar por debajo De la fuente Esa que caía Y ya estamos De regreso Ha sido genial Me encantó Solo que Quería ver La fuente La cascada Que vi en Instagram Pero como que no es aquí Creo que es en la Levada Nova Pero bueno Otro día que En otra aventura Pasamos por Que pasemos por aquí O vayamos a esa Nova Lo veremos Igual ahí vimos Cosas eran Hermosas Que no había visto En Instagram Así que me emocionó Porque tú pones Que si le va a dar Un moño Y sale la misma Cascada de todo el mundo Pero en cambio Lo que vimos hoy Es como que No lo había visto No lo había visto En ninguna foto Fue más Emocionante Porque no había visto Nada Y lo que había visto No lo vi Mira Fijama atrás Inspirada Viendo las rocas Aquí se siente Más abierto ¿Verdad? Más Sí, es divino Me encanta esta parte Desde que veníamos Esta parte Esta es la parte Exacta donde Pasamos con lluvia Así que lo estamos viendo De otra forma Otra perspectiva Hemos llegado Molidas Pero estamos En camitas Ya nos levantamos Demasiado Demasiado Qué cansancio Caminamos demasiado Fue increíble Fue muy bonita Muy bueno Me encantó Qué naturaleza Qué montaña Hermoso O sea Las vistas Fue espectacular Demasiado bueno Y la vivencia Que tuvimos con la lluvia No sé Nos encantó Eso es lo que estábamos diciendo Cuando comenzamos con la lluvia Bueno, el llovizno Bueno, no fue tan fuerte Le dio como que el toque aventurero a la broma Porque sacamos los ponchos y estábamos así como Oh my gosh Fue buenísimo Casi que la lluvia en vez de empeorarlo No Lo puso más cool Y más diferente Fue cool Como estamos tan molidas Vamos a dejar el vlog por aquí Esperamos que lo hayan disfrutado Y que hayan gozado Esas vistas Y todo lo que les grabamos en la levada ¡YES! Les mandamos un beso Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vlog Bye Bye Bye